El justo como la palma florecerá En el valle florido de Dios Como cedro oloroso crecerá Y jamás perderá su verdor Olivo verde quiero ser Como David en la casa de Dios Y en sus atrios florecer Y brindar aromas al Señor Olivo verde quiero ser Como David en la casa de Dios Y en sus atrios florecer Y brindar aromas al Señor Y brindar aromas al Señor El que anda en camino del error Es hoja llevada por el viento El que anda en camino de Dios Es árbol que da fruto a su tiempo Olivo verde quiero ser Como David en la casa de Dios Y en sus atrios florecer Y brindar aromas al Señor Y brindar aromas al Señor Olivo verde quiero ser Como David en la casa de Dios Y en sus atrios florecer Y brindar aromas al Señor Y brindar aromas al Señor Y brindarlo